de la mesa, y de mis compañeros y compañeras diputadas. Yo quiero resaltar que cuando se trata de temas comunes que benefician a México, creo que lo que hemos demostrado todos los grupos legislativos es que sabemos ponernos de acuerdo que realmente nuestros temas personales o las agendas individuales de grupos o de personas, quedan a un lado cuando el tema es común. Y aquí el diputado Hernán habló de lo que representan numéricamente los jóvenes. Yo coincido, por eso he presentado también una serie de iniciativas para el empoderamiento de los jóvenes y para que estos estén en la toma real de decisiones. Como efectivamente aquí se ha señalado, lo que se requiere es que realmente sean escuchados, y ojalá y la implementación de esta reforma lleve a que los jóvenes cada vez más se les permita interactuar en la vida pública de este país, pero también ir más allá, en educación de calidad, en oportunidades de trabajo, de desarrollo, en equilibrios, en cuanto a todas las ventajas que muchos tenemos cuando traspasamos los 30 años. Y que para muchos jóvenes, hombres y mujeres, es difícil alcanzar estos espacios en virtud de que la edad se ha convertido en un obstáculo para temas de experiencia, para temas de demostrar sus capacidades. Creo que una de las grandes luchas que como mujeres emprendemos es las condiciones que estamos teniendo hoy a través de las diversas legislaciones para que se consideren oportunidades de desarrollo sin importar el género, sino que sean las capacidades las que abran la puerta. Hoy tenemos esa misión aquí en Quintana Roo, esta decimosexta legislatura, de sumarnos con el voto a esta reforma constitucional para que también en paralelo la voz de los jóvenes no sea simulada, que va a ser escuchada, sino que se lleve a cabo programas y acciones de política pública que incluyan a los jóvenes, porque ya no se alcanzó el futuro. Normalmente decíamos que este era de los jóvenes. Hoy el presente de este país es de jóvenes y nos corresponde estar a la altura y votar a favor de una reforma que beneficie y sea proactiva en la participación activa de los jóvenes ante la toma de decisiones. Es cuanto. Muchas gracias.